Servicios médicos municipales, la dirección de deportes, la dirección... Domingos vamos a estar llevando a cabo activación física. Por lo pronto ahorita iniciamos en cuatro puntos. Estamos en el Estadio 20 de Noviembre y en el Parque de las Lilas, que está enseguida del Parque Extremo. En algunos de los centros comunitarios que están cerca de sus casas, ahí se va a llevar a cabo también activación física. ¡Vamos! A los lados, de lado a lado, de lado a lado, vamos a dar los hombros, giro de hombros, jóvenes. ¡Ey! ¡Ey! Eh, pon atención, moviendo los hombros, de enfrente, de centrado, de perro, empezamos a hacer giros. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Vamos! Siete, ocho, muy bien. Ok. Vamos a elevar más la rodilla. Muy bien. Muy bien. Calones atrás. Muy bien. Ya empezamos a sentir calor, o no. Muy bien, no. Mira mi mamá no viene a querer. No, güey. ¡No, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!